¿Quién siendo un adolescente no le dieron unos correazos diciéndole ¡Aquí el que manda soy yo! O cuando te costaba un poco el aprendizaje y te amenazaban diciendo ¡La letra con sangre entra! Y no podía faltar la clásica ¡Le pego por su propio bien! ¿Sí las recuerdan? Pues, ¡despertemos! Este tipo de comportamientos no son normales. La violencia física hacia niñas, niños y adolescentes no solo afecta su bienestar y desarrollo también afecta el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Es compromiso de todos lograr una transformación real. ¡Es hora de cambiar!